Música Bienvenidos amigos televidentes de UCC Informa TV, les saluda Gimara Martínez y me acompaña Carnaval Verde Bienvenidos amigos de UCC Informa TV a esta nueva edición, comenzamos con nuestras informaciones Con el fin de fortalecer los valores y actualizar a los estudiantes en diferentes temas, la UCC realizó el décimo seminario de ciencias económicas, veamos el siguiente reporte Benita Cabrera, investigadora y consultora de empresas, afirma que en Nicaragua hace falta fortalecer un liderazgo más inclusivo para desarrollar la capacidad innovadora de los futuros profesionales del país A nivel de educación yo creo que el tema del emprendedurismo es un tema que yo creo que se tiene que poder fortalecer para que los jóvenes desarrollen ese poder personal y puedan emprender sin miedo alguno ¿Cómo estamos en Nicaragua con el tema del emprendimiento? ¿Hay oportunidades para los jóvenes? Hay oportunidades porque hay bastantes programas que los gobiernos locales y a nivel de instituciones públicas también están desarrollando En la conferencia magistral Administración de Riesgos y Gobierno Corporativo, Donald Herrera, auditor corporativo del Grupo Pelas, dijo que es necesario dejar a los estudiantes la necesidad de comprometerse con el tema de riesgos en cada una de las carreras de ciencias económicas Cada negocio tiene sus propios riesgos y cada proceso tiene sus propios riesgos Entonces todo el mundo involucrado, que es lo que decíamos ahora, estamos en la conferencia haciendo énfasis de que mucha gente porque cree que está en el área de mercadeo y su misión es o vender o hacer marketing o hacer otro tipo de actividades No tiene que ver con el resto de la organización y como el riesgo está asociado al cumplimiento de los objetivos y los controles ayudan a cumplir los objetivos Entonces todos en la organización tienen esa responsabilidad, administrar sus riesgos Para los estudiantes, el seminario permitió actualizar sus conocimientos en temas como el emprendedurismo Por ejemplo, algo importante que aprendimos fue acerca del emprendimiento Exacto, era un concepto que no conocíamos y que es nuevo y que yo sé que podríamos aplicar al futuro Bueno, pues hasta el momento ha sido una experiencia muy enriquecedora en el sentido de que las temáticas que hemos abordado son bastante actuales, van muy acorde a lo que es la temática del seminario Y pues ha sido muy grato y satisfecho para nosotros como estudiantes Informó para UCC, Jonathan Molina Diez estudiantes de la carrera de comunicación de UCC culminaron exitosamente la primera especialización en comunicación para el cambio social Veamos el siguiente reporte La seguridad de las mujeres en las calles, previniendo el acoso sexual y los asaltos Acceso y calidad del agua potable en Managua Acceso a la tecnología en las escuelas por una educación de calidad Fueron los temas de las tesis finales que realizaron los estudiantes de la primera especialización en comunicación para el cambio social Somos pioneras de esta especialidad Esperamos que los demás chicos se sumen Realmente es un tema muy pero muy importante Sobre todo porque va vinculado a toda la especialidad al ODS Sabemos de que esta es nuestra nueva manera de medir realmente las capacidades, las habilidades Y todo, verdad, que vaya referente a nuestro país Entonces realmente muy pero muy contenta Invitando obviamente a todos los chavalos a que se sumen a la especialidad Y pues muy tranquilas por todos los resultados Nosotros decidimos trabajar el tema que se llama Previniendo el acoso sexual callejero en los espacios públicos de Managua Obviamente todo esto por la seguridad de las mujeres Sabemos que es una realidad que vivimos las mujeres en las calles Pero algo innovador de nuestra propuesta de proyecto Y también hicimos una propuesta de campaña Es de que prácticamente va dirigida a hombres Muy pocos proyectos dirigidos a hombres Porque realmente identificamos que nosotros las mujeres no somos las del problema El pasado 23 de noviembre Estudiantes de la carrera de comunicación Y estudiantes de la carrera de diseño gráfico UCC Participaron en el seminario de comunicación y diseño gráfico Este se llevó a cabo en el Hotel Barceló Montelimar Beach Conocer los fundamentos y los modelos de desarrollo de los ODS Fue el tema del seminario de comunicación y de diseño gráfico publicitario Adrián Uriarte, coordinador de la carrera de comunicación de UCC Dijo que los ODS no son materia exclusiva de los comunicadores También afirmó que la educación de calidad es fundamental para alcanzar los objetivos del desarrollo sostenible Si no hay una educación sólida, formativa Que no esté orientada hacia las grandes metas Y los grandes indicadores que apuestan los objetivos del desarrollo sostenible Difícilmente vamos a lograr tener educando Que tengan ese desarrollo humano sostenible en sus vidas Porque posiblemente tengan el título Posiblemente se gradúen Pero su manera de pensar, su manera de plantear y ver la sociedad No sea la deseable En el sentido de que piensen críticamente Que entiendan su entorno críticamente Cómo eso está vinculado y articulado Y relacionado con su proceso formativo Según Uriarte, para los próximos cinco años La administración pública y los sectores involucrados Deben implementar un modelo de desarrollo humano sostenible Que fomente un mejor desarrollo personal Genere espacios de crecimiento para los jóvenes Y además, fomente un diálogo incluyente de los diferentes sectores No solo el Estado tiene la capacidad de que este modelo funcione Sino también la universidad haciendo su aporte Fomentando la investigación, el debate Generando saberes en la empresa privada Creando oportunidades de desarrollo Creo que ninguno de los sectores Que son defensores del modelo de desarrollo y crecimiento económico Ni ellos mismos están convencidos de que ha sido la mejor apuesta En los últimos años Y que si continuar este modelo de desarrollo Basado en crecimiento económico Lo que vamos a tener, los resultados van a seguir siendo Lamentablemente lo mismo Estadística con una sociedad violenta Con alto índice de tasa de enfermedad Para los estudiantes de diseño gráfico y comunicación Conocer los fundamentos de los ODS Es muy importante para trabajar en función del desarrollo De los diferentes sectores Y mejorar nuestra calidad de vida Si podemos seguir estos pasos de lo que es la ODS Entonces si podemos irnos superando poco a poco Y vamos a tener un país súper más desarrollado Un país con aspectos digamos profesionales Y aspectos que mejoren toda la calidad de vida social Bueno me parece que el punto de la educación Es un tema bastante delicado Porque el desarrollo en Nicaragua Sobre ese tema es bastante malo Bastante fallido Y pues es interesante que nos hayan dado ciertos retos Y nos hayan explicado cada uno los objetivos Para poder mejorar esa parte Cada uno de nosotros Así nos vamos a dar cuenta De cuáles son las propuestas que están haciendo Las diversas entidades que están vinculadas A los objetivos de desarrollo sostenible Y cómo nosotros como estudiantes Como sociedad nicaragüense Podemos contribuir a la realización de los mismos Informó para UCC Jonathan Molina Gracias por acompañarnos en esta edición Se despide de ustedes Carla Valverde y Guimara Martínez Los esperamos en nuestra próxima edición De UCC Informa TV Hasta la próxima ¡Gracias!